Amigos de YouTube, en esta oportunidad me encuentro al lado del señor Manuel Ross, Gerente de Desarrollo de la Corporación Capi. Señor Manuel, cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas de este evento? Mira, las expectativas de este evento es que todo el mundo que se encuentre aquí reunido tenga la oportunidad de ver todos estos productos que desarrollamos para todas las personas que son nuestros consumidores regulares. Como todos los niños de todas las marcas, que son los productos que nosotros realizamos. ¿Qué tipo de actividades realiza usted en la corporación? Bueno, lidera un equipo muy grande de personas que son los que llevamos a la realidad, convertir todos esos deseos de todos los niños para llevar su regreso a clase y poner todas las marcas que licenciamos en todos estos productos y que los niños puedan divertirse yendo al colegio con nuestros productos. A ver, señor Manuel, vamos a comentar en las redes sociales para que así la gente conozca más sobre la Corporación Capi. En las redes sociales que nos pueden contactar es en Facebook, Capi me hace feliz y en el Instagram, Corporación Piso Capi. Bueno, mi gente, ya saben cómo saber más sobre la Corporación Capi. Los invito a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube. Amigos de YouTube, ahora me encuentro con la señora Carola Nulle, directora de Centur, de la Semana de la Moda y el Turismo. A ver, señora Carola, cuénteme, ¿cómo se siente de estar el día de hoy en este evento? Muy contenta y complacida de que ustedes estén aquí, realmente viniendo para el Zambil. Hoy, viernes de moda, no podía perderme esta gran oportunidad. Nosotros estamos acá en Caracas precisamente porque mañana tenemos el casting de modelos de la Semana de la Moda y el Turismo. Ya para la décima edición el evento lo tendremos con el favor de Dios en la ciudad de Maracaibo del 20 al 23 de octubre. Y por eso, pues, hoy estamos acá preparando todo. Y por supuesto, Belancasar es una de las agencias invitadas para que nos acompañe del 20 al 23 de octubre en Maracaibo. Ok, ahora vamos a recordarle a toda esa gente las redes sociales para que así conozcan más sobre la Semana de la Moda y el Turismo. Pueden visitarnos a través de nuestra página web www.centur.net también a través de nuestras cuentas en Instagram arroba centurve y arroba carolestudios. Bueno, mi gente ya tienen todas las redes sociales. Síganos a través de nuestro canal de YouTube para más información. Hola, les saluda Andrina Yepes. Los invito a disfrutar de todo el material de Belancasar por aquí por YouTube. Está un show increíble que les va a encantar. Recuerden seguirme en mis redes, en Twitter, Andrina Yepes Bebé y en Instagram, Andrina Yepes. Gracias.